Santiago de Chile acogerá los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027. El mayor evento deportivo y humanitario del mundo se celebrará en la capital de Chile. La Junta Directiva Internacional de Olimpiadas Especiales ha anunciado hoy que Santiago de Chile será la sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, lo que supone la primera vez en los 55 años de historia de la organización que unos Juegos Mundiales tendrán lugar en el hemisferio sur. En menos de cuatro años, Santiago acogerá a más de 6.000 atletas de Olimpiadas Especiales procedentes de más de 170 países que competirán en 22 deportes de tipo olímpico en las modernas instalaciones de competición de Santiago. Contarán con el apoyo de más de 2,000 entrenadores y miles de voluntarios. Los Juegos también atraerán a 6,000 familiares, más de 2,000 medios de comunicación internacionales y 500.000 espectadores. Santiago, cuna de un rico patrimonio cultural, una arquitectura impresionante y una larga tradición como sede de eventos deportivos mundiales. Dejará un legado de transformación social para Chile, su gente y la región latinoamericana. Hoy en la Organización de Estados Americanos, MOEA, en Washington, D.C., Emanuel Edutra de Souza, en menos de 15 años, nuestro programa en Chile ha reducido el miedo a la diferencia y ha trabajado incansablemente para construir sistemas que promueven la inclusión en el deporte, la salud y la educación para una de las poblaciones más marginadas del mundo, dijo el doctor. Timothy Schreiber, presidente de Olimpiadas Especiales. Traer estos juegos a la región dejará un legado duradero de deporte para el desarrollo, agregó. Estamos muy contentos y orgullosos de que nuestro país sea la nueva sede de un evento deportivo de primerísimo nivel a nivel mundial. Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, estamos orgullosos de seguir promoviendo la inclusión mediante el deporte, una nueva fiesta nacional que sigue allanando el camino para seguir organizando eventos de estas características que generan tanta unidad y alegría a nivel nacional. A todas las y los deportistas de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Los esperamos en Chile, señaló el presidente de la República, Gabriel Bauric Font. El gobierno federal de Chile y la ciudad de Santiago han comprometido un presupuesto de aproximadamente 134 millones de dólares para planificar y celebrar los Juegos Mundiales, que contribuyen a varios objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Incluyendo el fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades, y otros. Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027 ya están haciendo historia, porque vienen a Santiago. Dijo Emanuel Eduta de Souza, atleta de Olimpiadas Especiales Brasil y miembro del equipo de la Organización Internacional. En una llamada telefónica a Gonzalo Escobar, atleta líder de Olimpiadas Especiales Chile para dar la noticia. Los importantes aportes que dieron los atletas de Olimpiadas Especiales Chile a la candidatura nos demostraron que hay una gran comprensión de lo que significa poner la inclusión en acción, enfatizó Dutra de Souza. La subsecretaria Antonia Illanes, asistió a los Juegos Mundiales de Berlín el verano pasado y fue testigo de primera mano del poder de la inclusión a través del deporte y sabíamos que debíamos hacer esa diferencia aquí, dijo el ministro del Deporte de Chile, Jaime Pizarro. Esto es parte del legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos organizados por Chile. Ya que contamos con infraestructura de primer nivel y demostramos al mundo nuestra seriedad y capacidad para organizar eventos internacionales. La candidatura original fue un esfuerzo conjunto liderado por Olimpiadas Especiales Chile, apoyado por la ciudad de Santiago. El presidente de Chile Gabriel Bauric Font, el ministro y la subsecretaria del deporte, Jaime Pizarro Herrera y Antonia Illanes Riquelme. Respectivamente, el gobernador de Santiago Claudio Orrego, y, el presidente del Comité Olímpico de Chile Miguel Ángel Mujica. El legado de los Juegos Mundiales de 2027 en Chile incluye el desarrollo de programas de escuelas unificadas en al menos 200 municipios y 1.000 escuelas, el aumento de entrenamiento sobre las personas con discapacidad intelectual de y para las fuerzas de seguridad. La mejora de la formación de profesionales de atención primaria de salud que tratan a personas con DI. La expansión de Olimpiadas Especiales Chile a las 16 regiones del país, y una serie de acciones para movilizar la concienciación. Y el compromiso político en toda América Latina. El acuerdo formal de los Juegos Mundiales se firmará el viernes 26 de abril en una reunión en Washington DC. Del Consejo Americano del Deporte, CADE, que reúne a 41 ministros de deportes del hemisferio occidental. Cada dos años, miles de atletas de Olimpiadas Especiales de todo el mundo se reúnen para mostrar sus habilidades atléticas y celebrar el espíritu de Olimpiadas Especiales, que celebra más de 50.000 juegos y competencias cada año. Los primeros Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales tuvieron lugar en 1968 y desde entonces han evolucionado hasta convertirse en un acontecimiento deportivo mundial, que atrae a un amplio abanico de patrocinadores, seguidores y medios de comunicación. Alternando entre Juegos de Verano y Juegos de Invierno, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales atraen la atención del público hacia el talento y las habilidades de las personas con discapacidad intelectual, ayudando a cambiar actitudes y acabar con los estereotipos. Acerca de Olimpiadas Especiales fundado en 1968, Olimpiadas Especiales es un movimiento global para acabar con la discriminación de las personas con discapacidad intelectual. Fomentamos la aceptación de todas las personas a través del poder del deporte y de programas de educación, salud y liderazgo. Con casi 4 millones de atletas y compañeros de deportes unificados marca registrada y un millón de entrenadores y voluntarios en más de 170 países. Olimpiadas Especiales ofrece más de 30 deportes de tipo olímpico y cerca de 50.000 juegos y competiciones cada año.